Y también televidentes de noticieros hoy mismo. Estamos ubicados en el barrio Lempire, en Comayagüela. Bueno, aquí se ha dado un accidente donde han participado tres vehículos. Estamos hablando dos de cuatro ruedas y una de dos. Estamos hablando una motocicleta acá, en este sector. Mire cómo ha quedado este vehículo. Prácticamente se ha venido de la parte de arriba del instituto y según tenemos conocimiento, se ha venido sin frenos y ha ocasionado un accidente donde, repito, una motocicleta iba por este sector, la ha llevado que el conductor de la misma ha sido trasladado a un centro hospitalario y también ha participado o ha salido afectado otro vehículo tipo microbus. Cuidado ahí, Edén. Tipo microbus, pero sin embargo, gracias a Dios, solo se reportan daños materiales. Lo material se recupera. Aquí hay personas que no quieren hacer los accidentes. Pues aquí está la dueña de este vehículo. Cualquiera dice, andaba ingesta bebidas alcohólicas, nada que ver porque nosotros la estamos viendo a ella. Sin embargo, ¿qué fue lo que le pasó a mi amiga? Pues yo venía saliendo de mi casa porque tenía que ir a la farmacia. En la esquina me paré para hacer el panel alto, para cruzarme. Cuando logró cruzar, los frenos no funcionaron. Más bien agarró como, bueno, vino a dar hasta acá arriba el carro, haciendo el desastre que se hizo. Pero bueno, como dice usted, uno no se levanta con la intención de hacerle daño a nadie. Todo ocurre así. Pero aquí estamos responsables para lo que se tenga que hacer. La veo nerviosa y no es de menos. Sin embargo, también vemos que la parte frontal de su vehículo ha quedado añado y le ha salvado la vida. La bolsa, las bolsas de aire. Sí, yo venía con mi nieta atrás. La niña solo se asustó. ¿Verdad? Pero gracias a Dios, como dice usted, la bolsa de aire me salvó porque yo creo que yo hubiera quedado peor que todo. ¿Verdad? Pero Dios sabe por qué me dejó acá. Así es. Bueno, sabemos como le decimos, lo material se recupera, lo importante es que le vemos que está con vida, pero sí un poco nervioso. Claro que sí, o sea, me preocupa mucho la pierna del señor, ¿verdad? Aparentemente dicen los paramédicos que solo es alguna ruptura, pero que es sencillo, pero él trabaja, él necesita sus piernas para hacerlo. Entonces, vamos a estar pendientes de él, de todo lo que necesite y pues resolver para bien de los tres, ¿verdad? De todos, que todo quede como debe de ser. Y nadie quiere hacer algo de esto. Claro, nadie quiere, nadie se levanta diciendo, hoy voy a ir a hacer algo, ¿verdad? Y pues, aquí estamos. ¿Se dirigía a la farmacia médica? Sí, es que mi papá me solicitó un medicamento que necesito urgente y entonces me levanté, busqué en el WhatsApp cuál era la farmacia 24 horas, iba para Kielsa y ni modo. Bueno, ¿están esperando las autoridades de tránsito? Pues fíjense que gracias a Dios, ya con los señores, ya arreglamos, yo me hago responsable de todo lo que él pueda necesitar con su moto, ya también con él lo vamos a llevar a un taller mecánico, voy a buscar la grúa para que me lleven el mío y pues ya está resuelto, pero el susto a nadie se lo quita. Así es, bueno, gracias. Un placer. Ahí está ella, mire, se está haciendo cargo de los daños, ya he escuchado el testimonio, ella se vino de la parte de arriba, sin embargo, cuando quiso frenar, los mismos no se le activaron y ya fue cuando el vehículo agarra envión y sale afectado a una motocicleta que el conductor de la misma fue trasladado a un centro hospitalario, ella viene a pegar a este sector, sin embargo, también se lleva de encuentro este microbus que está en este sector. Esto es en el barrio Lempira, acá han quedado los pedazos, pero como le repito, lo material se recupera, ella está bien, sí, un poco nerviosa, la bolsa con aire fue lo que le ha salvado la vida. Licenciada Jackie, con ustedes a Estudios Principales.